En las últimas noticias, después de no sé cuántos meses IpSanti por fin volvió a hacer un video de Treasur Island, y encima es una remasterización de uno que ya hizo, que lacra de mierda. ¿Por qué mierda Santi nos abandonó tanto tiempo? Yo que sé, habrá sido porque se fue de Youtube, y porque hacer animaciones con nuestros modelos son un dolor de cabeza. Ya era hora de que Santi me ponga en un video, no salgo como hace dos años y el único video que más o menos iba enfocado en mi fue cancelado. Oh por Dios, 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 oh los oh los oh los oh los chicos no saben que pasó, que pasó, estás sangrando, no mierda no estoy sangrando nada. Bueno se me ocurrió algo resarpado, ya que estamos todos de vacaciones que tal si nos vamos a acampar, no sé, le preguntaré a mi mujer. Que pollerudo que sos Oswald, yo tengo una familia pelotudo, no puedo ir así como así. Yo no voy, no me gusta acampar, y los mosquitos me hinchan las pelotas. Y vos Goofy, ¿vas a ir? No creo que quiera ir después de lo que pasó la última vez, ¿te acuerdas? No, no me acuerdo, dale yo me prendo Bueno yo le avisaré a los demás Preparen todo, comida, repelente, condones, y armas, mañana nos vamos Vamos a ver Ya cállense mierda Anda la puta que te parió, déjalo disfrutar las vacaciones Y falta mucho para llegar, ¿a dónde vamos? Vamos a los bosques de Palermo, ya casi llegamos No, se me cayó mi chocolatada sin dor en mi pantalón de leopardo italiano virgen Esperen, ese tipo se me hizo conocido Uy pobre Willy, vamos a llevarlo, todavía hay espacio Hola Willy, y vamos a acampar, ¿quieres venir con nosotros? ¿Qué? ¿Sincere imerso? Digo, digo, lo dices en serio, ¿qué? Si en serio, siiriririririrí, que felicidad, voy a bailar, o a haría, gracias fronda Dale, súbite Willy, no se te indien de un carajo, ¿no estabas tomando clases de castellano? Me quedas sin dinero a mitad del mes, es todo un slay ¡A tarde! Anda mira, una fogata con fuego y todo, parece que Santi aprendió a poner fuego en Cinema 4B, pero me siento raro, como que no estamos en el mismo bosque del video original Es porque no es el mismo, este bosque fue modelado por su amigo Eduardo, el cual dejo su canal en la descripción para que vayan a verlo Y el fuego de la fogata está puesto con edición, Santi no aprendió un carajo Ah, con razón Yo he traído la vieja radio de mi padre, me la regaló antes de morir Ah mira, y esta cagada Me había olvidado la esa parte, ya 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 Willy hace tiempo te quería preguntar esto, hace cuanto que estás en Argentina? Hace como dos años, vine aquí a mudarme con mi tío, dijo que podía darme un buen trabajo Pero no todo salió bien al principio Que buena está la picada, lastima que el queso está medio viejo Dame todo lo que tengas hijo de puta No te entiendo un carajo amigo Y esto, ah es una dirección Bueno tranquilo, yo te llevo, subí, subí al auto Subí carajo yo te llevo La puta que me parió Espera que me pongo mi sombrero Después de eso al hombre me llevo con mi tío, y ya tengo trabajo y casa, y aquí estoy No recuerdo bien el nombre del sujeto, no lo volví a ver, creo que se llamaba William, o Wilson Wilson, no es uno rojo alto y con ojos verdes Si si si, ese tipo nos salvó el pellejo de aquel mafioso petiso Se me olvidó el nombre Era algo de Sierra, o Cerrucho Eso, Cerrucho No se que fue de Cerrucho, parece que sigue vivo Si sigue vivo, pero parece que se olvidó de nosotros Solo nos usó para llegar a Wilson, no somos un peligro para él El Wilson ese ayudó a Oswald a mover los muebles de su casa, ¿no te acuerdas Oswald? Oswald? Dennis? Levantate la puta que te parió Ya me levanté, ya me levanté ¿Qué te pasa Oswald? Últimamente te veo cansado pero hoy más de lo normal, ¿dormiste mal anoche? Es que hoy antes de venir tuve un compromiso ¿Qué hamburguesa quieres hija? ¿Ya elegiste? ¿Cuál quieres? Ya elige la puta hamburguesa carajón Te voy a hacer una crítica Roberto que te dije acerca de gritarle a los niños Yo no soy Roberto señor Es que esa niña me sacó de quicio porque Silencio, estás despedido Fuera Pero señor Fuera Pero fuera Pero fuera Pero fuera Pero fuera ¿Qué tipo pelotudo? ¿No lo crees Rogelio? Encima después de eso Si si te perdono ¿Y qué comida trajeron? Yo traje pati y chorizo Y con una mannaos de naranja Y de postre serenito de chocolate La comida y la parrilla están en el coche Oswald puedes ir a buscar la comida ¿Cuántas veces te tengo que decir que no tengo brazos? Así cierto Bueno ya voy yo A ver si por fin me muevo Siempre salgo para decorar en estos vídeos de mierda ¿Qué mierda? Acá no hay nada ¿Qué banda de pelotudos? Oigan quién fue el chistosito que sacó la comida del auto Oigan dónde está Dylan Dijo que se fue a hacer pis Y eso fue hace como media hora ¿Escucharon eso? Hola ¿Hola? Abarradante idiota ¿Tú has mirado el chistosito? ¿Tú has mirado el chistosito? Mujajajaja Debieron ver sus caras de pelotudos Jajajajaj Debiste ver tu cara cara ¿Entiendes? A Face le dije cara XD Que chistoso que sos hijo de puta ¿En serio te fuiste media hora nomás para hacernos una joda? Es que me perdí yendo a mear Y cuando los encontré se me ocurrió asustarlos Jajajajaj Dylan vos sacaste la comida del coche ¿Qué? No yo no fui Dale en serio boludo ¿Vos la sacaste? Te lo juro pero por el universo ¿Por qué haría eso? Me pasó algo raro cuando venía para acá Sentía que algo me seguía No sé bien qué era Capas era un ciervo o algún animalito del bosque No, no lo vi bien Pero yo vi de todo un animal planet Y nunca en mi vida había visto algo así Ni nada que se le parezca Era alto Más o menos como Mickey negativo Era como Violeta Y hacía gruñedos raros Yo me fui corriendo a la mierda A la mierda Ya no me siento seguro ¿Y esa cosa te dejó de seguir? No sé Creo que sí se fue ¿Qué le pasa a la fogata? No lo usa Pero me está dando miedo Rápido acelera Rápido acelera Nunca más voy a acampar con ustedes hijos de puta Ya, ya lo perdimos Mierda, ahí está ¿Qué? Mierda el hijo de puta es muy rápido Písalo Hácelo mierda Sí, eso haré Agarrense fuerte los bosses Que carajo Este no es el zombie Es la boluda con la que me shippean Bueno, rápido Subamos a Ya me tienes alto Hija de puta Carajo Es muy fuerte Y ahora ¿Quién podrá defendernos? Ah, qué carajo pasó Parece que se murió Oswald Oswald Despierta Ah, ya, ya ¿Qué nos pasó? Face Face Despierten Ah, estoy regalado vuelta xd ¿Qué pasó? Ah, ah, mi cabeza Miren, parece que el zombie está muerto ¿Ya se fue a un zombie? Llevo aquí tres horas escondido Mejor aún, parece que está muerto Pues si acaso me vuelvo a esconder ¿Estás seguro de que está muerto? No sé, pero la verdad no quiero averiguarlo Los llevaré a casa Ya fue mucha acción por este fin de semana Nos vemos luego, Mickey Chao, Oswald Por fin, mi casita Carajo, me duele todo Ah, ah, ah Por suerte terminó todo Me voy a la cama No hay nada que dormir no resuelva Menos el cáncer xd Y encima tengo un mes de vacaciones Fuera luces ¿Qué pasa? No hay nada queرو